¿Qué piensas de esta movida de Movimiento Ciudadano de hacer a un lado en este 2023 a sus candidatos tanto en el Estado de México como en Coahuila? ¿A quién beneficia, a quién perjudica? Yo creo que otra vez jugando sucio Juan Cepeda se hace a un lado y esto busca beneficiar a Alejandra del Moral en contra de Delfina Gómez como ya lo hizo Juan Cepeda en el 2017, pero dame tu opinión si me permites pedirla mi querido Norman. Claro, con mucho gusto. Fíjate que tenemos el antecedente de Juan Cepeda justamente en 2017 también por la gubernatura del Estado de México. Los resultados no fueron tan malos. Juan Cepeda pudo recoger votos por su popularidad en el oriente del Estado, específicamente en Ciudad de Estarwalcóyotl. Juan Cepeda, tú recordarás, es un antiguo perredista que hasta 2018 estuvo dentro de ese partido y después en la desbandada prefirió irse a Movimiento Ciudadano. Ahí Dante Delgado hizo un buen trabajo, logró llevarlo y bueno, pues hay que reconocer que tenía alguna posibilidad en ese momento. Sin embargo, ahora las encuestas en el Estado de México no situaban bien a Movimiento Ciudadano. Estaba en condiciones complejas, por eso lo invitaba a la alianza de PRI, PAN y PRD para que se sumara porque podría llevar alguna cantidad de votos. Por eso mi percepción es de que el gran ganador es Morena. Porque la gente de Nesa no se... Es decir, la gente de Nesa escapa al perfil idóneo del PAN, como tú te puedes dar cuenta, ¿no? Y el PRD, bueno, el PRD está deshecho y el PRI nunca tuvo una presencia respetable en esa zona. Yo creo que el gran ganador va a ser Morena. Habrá que trabajar mucho, el partido tendrá que trabajar mucho en la zona de Nesa y habrá que recuperar esas expectativas de voto que se tenían seguramente por Movimiento Ciudadano con la presencia de Juan Cepeda. Ahora, lo están acusando obviamente de traición, como si ya hubieran formado parte de alguna alianza electoral que hasta donde yo recuerdo no ha existido, con el PRI, PAN y PRD. De tal manera que Dante Delgado estaba jugando a las vencidas, quería saber cuál era su posición, se da cuenta que no tienen la menor posibilidad de ganar el Estado de México, se da cuenta que inclusive sumándose al PRI, al PAN y al PRD, no ganarían a Delfina Gómez, que trae una ventaja sostenida de 20 puntos sobre Alejandra del Moral. Y bueno, pues yo creo que toman una posición más conservadora, ¿no? Ahora no les va a ayudar Juan Cepeda que tanto golpeara, tanto en los debates como en la votación también, hay que reconocerlo y evitar el triunfo de Delfina Gómez en aquel momento. Me parece que es el momento ideal para que se trabaje, quiero insistir mucho, en la zona de Nesa, donde Cepeda tendría su nicho de mercado, por decirlo de una manera bastante empresarial. Y precisamente con ese tema también escucho la opinión de Hamlet Almaguer. Hamlet, porque dicen los de la coalición Va por México, uy, esto demuestra que, bueno, dicen en Movimiento Ciudadano, debido de haber dicho, perdón, que se retiran porque hay un PRI Morena, ahí en el Estado de México, y los de la coalición acusan de que se vendieron los de Movimiento Ciudadano para beneficiar a Morena, o sea, la culpa huevo es de Morena, y es que les arde que la maestra Delfina Gómez lleve una amplia ventaja, con o sin Juan Cepeda, en la contienda a Hamlet. Se retiran para no hacer el ridículo, Vicente, y también por un motivo económico, lo subí hace un par de horas a mi cuenta de Twitter. Movimiento Ciudadano recibió en 2023 100 millones de pesos de prerrogativas, solamente a nivel local. A nivel nacional son 580 para gasto ordinario, pero para la elección del Estado de México tiene 100 millones en la bolsa. Si no va a competir, ¿qué van a hacer con esos 100 millones de pesos? En el video Cepeda decía que querían regresar los recursos destinados a la obtención del voto. Esa etiqueta es por 32 millones en el presupuesto, pero si no van a competir, si no van a realizar ninguna tarea política este año en el Estado de México, pues tendrían que regresar la totalidad de los recursos, los 100 millones. Y también decirte que en la representación de Morena con el equipo jurídico, pues estamos analizando si da como causal para que se les revoque el registro. En el caso del Estado de México, no sé si tenían registro en Coahuila, no sé si habían alcanzado el umbral mínimo, en el Estado de México sí lo tenían. Es un todo otro punto que tendremos que analizar. Pero lo que pasa es que ellos están manejando un mensaje desde hace como seis meses, en el que manifiestan que son una tercera vía, que ni la coalición opositora ni Morena han podido atender las demandas ciudadanas. Y ellos se refieren como otro proyecto y usan por ahí un eslogan que dice que el futuro es naranja. Pero si en realidad estuvieran seguros de que pueden ser competitivos, pues se lanzarían. ¿Qué es lo que pasa? Que no quieren exhibirse, no quieren tener un resultado del 3% o menos en estas dos gubernaturas, porque eso los dejaría muy débiles de cara al 2024. O sea, la gente se daría cuenta de que no son en realidad una opción seria. Sigue siendo una fuerza regional solamente en algunas entidades del país, pero no tienen una representación nacional. El punto económico es importante, Vicente. No vamos a dejar de insistir en ese aspecto. Hay 100 millones de pesos por ahí destinados a la elección del Estado de México. A ver qué van a hacer. Oye, Hamlet, por cierto, ¿qué piensas de esto que propone Janine Othalor a la magistrada de no destituir al secretario ejecutivo de línea? ¿Qué amor le tienen con mucho respeto a Edmundo Jacobo? Le llora, hablando de Movimiento Ciudadano, le llora Patricia Mercado, le dedica mensajes Lorenzo Córdoba. He escuchado a uno que otro personaje de medios de comunicación y ahora la magistrada Janine Othalor presentó un proyecto en el que propone que el Tribunal Electoral determine inaplicar el artículo que ordena el despido del secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, pues confirma que contiene varios agravios.